Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos muy bienvenidos. Les contamos, mis amigos, que la Casa Blanca anunció que, tras el incidente en el que un avión de combate estadounidense F-22 derribó un objeto no identificado. Sobre Alaska, no habrá comunicación con el ejército chino. John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, declaró que el presidente Joe Biden había dado la orden de derribar el objeto debido a su potencial amenaza para el tráfico aéreo civil mientras viajaba en dirección noreste hacia el Ártico. Kirby informó que el objeto había sido reconocido el jueves y se extinguió que no estaba tripulado antes de la orden del presidente de derribarlo. No se proporciona más información. Aunque no hay una conexión confirmada con China, el derribo ocurrió poco después de que un globo que Estados Unidos etiquetó como un aparato de monitoreo chino fuera descargado sobre la costa de Carolina del Sur, que había estado expuesto al público unos días antes. Las autoridades chinas confirmaron que el globo era de origen chino, pero afirmaron que se trataron de una herramienta de investigación civil que se había desviado y expresaron su indignación por la decisión de Estados Unidos. Amigos, Kirby dijo que si bien las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China están en curso, debido a una embajada estadounidense en Beijing, los canales de militar a militar entre los dos países no están activos actualmente. Esto sigue a la suspensión de ciertos canales de comunicación de China después de la visita de agosto de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán. Ryder divulgó información limitada, sin embargo, afirmó que el incidente más reciente involucró un objetivo del tamaño aproximado de un automóvil pequeño, por lo que no es similar en tamaño o forma al globo de observación a gran escala derribado frente a la costa de Carolina del Sur. Similar al evento anterior, Estados Unidos empleó un misil AIM-9X disparado desde un avión de combate F-22 Raptor para atacar el objeto. Y tú dime qué opinas. ¿Será que China quiere seguir espiando a los Estados Unidos de América? Dios te bendiga y gracias por tus comentarios, porque acuérdate, los leemos todos.